Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Ucho, me conocen en el mundo de los DJs como DJ One. En mi carrera empezó a los 15 años, cuando yo decidí incursionar en este mundo, que es muy fascinante. En un inicio yo trabajaba en eventos, en fiestas familiares, y exactamente en el año 2010 empecé a incursionar más en lo que es el mundo de las radios, ganando el concurso de la guerra de los DJs en el año 2010, y al mismo tiempo empecé a trabajar en una prestigiosa radio de la ciudad. En el año 2013 también empecé a trabajar como productor en una página muy importante de Miami. En el año 2016 fui llamado por parte de la Suprema Estación para formar parte del gran equipo de DJs, conformamos la Suprema Estación, la 96.1. De ahí en adelante he estado trabajando actualmente en la radio, me siento muy contento, muy realizado por todo lo que estamos haciendo en la radio, y les invito a escucharnos, a escucharnos en el programa El Mañanero y La Navaja, en donde yo trabajo todos los días. Mi consejo para los jóvenes es que le den con fuerza, que todo se puede lograr. Yo nunca pensé estar en una radio, y mucho menos en la número uno, pero con esfuerzo, con constancia, todos lo pueden lograr. Eso es, mis amigos, así que les invito a escucharnos por la Suprema Estación, y un saludo para todos. Gracias. La Suprema Estación, la radio, jueves y uno, la radio oficial de las fiestas de Cuenca. DJ One A mi linda guardia le encontré la banda, A mi linda guardia le encontré la banda, Y en el tome banda, jugando jugando. Y en el tome banda, jugando jugando. ¡Qué bonitas calles de las cancanitas! ¡Qué bonitas calles de las cancanitas! Donde se arrullan todas las chulitas, donde se arrullan todas las chulitas La Suprema Estación, la radio oficial de las fiestas de Cuenca Chola, cuenca, na mi chola, capullito de amancay Chola, cuenca, na mi chola, capullito de amancay En ti cantan, en ti ríen, las aguas del día nunca En ti cantan, en ti ríen, las aguas del día nunca Que tal vez la fiesta va a querer Eres de España que cantas, en Cuenca de Lecuando Eres de España que cantas, en Cuenca de Lecuando Con reír de castañuelas, en Cuenca de Lecuando Con reír de castañuelas, en Cuenca de Lecuando Hacemos la fiesta ¡Que viva Cuenca! ¡Viva! ¡Viva! La Suprema es más, más, más radio ¡Viva! La Suprema es más, más radio La Suprema es más, más radio No será de tomar un traguito Acabaron de llegar con el volumen once, once, once La Suprema es más, más radio Y a ver, debe ser más, más radio Ahora sí Al estilo de la bomber deport ¡Vaya! Hey, 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 hey Un pecho amarillo, sí señor Papachona no quiero, papachona no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un pechito quiero yo, un pechito quiero yo Papachona no quiero, papachona no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un pechito quiero yo, un pechito quiero yo DJ Juan, DJ Juan es un DJ aventajado En las mezclas Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo si se suben a mi carro Pero que culpa tengo si se sientan a mi lado Mujeres con lindas sonrisas, mujeres con sus ninifaldas Chiquillas con unos cuervazos No saben cuánto se sufrirán Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo si se suben a mi carro Pero que culpa tengo si se sientan a mi lado No sé si no La radio oficial de las fiestas de Cuenca 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 La Suprema Mezcla Los amigos de siempre para siempre Y a los olvidados en España, Italia y Estados Unidos ¡Allá voy! ¡Viva la Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Eh, eh, 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 eso! Allá para Carito y Ceballos Los Tiquilo Maestro ¡Eh, eh, 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 eso! 96.1 Rivo, Rivo, Siete, tu nuevo sabor Con mucho sentimiento Para todos los olvidados Donde quiera que se encuentre Te lo digo yo Mi vida no es como la ves Mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es No tengo novia como ves Será Lucía no lo es Será Rosita no lo es Hasta pastora España, señor Hasta pastora España, señor La gente piensa que no es La gente piensa que no es Soy un payaso ya lo sé Soy un payaso como ves Yo no soy guapo ya lo sé Tampoco veo como ves Estoy sufriendo solo por vos Estoy sufriendo solo por vos Escribe la temperatura al máximo Con los amigos más queridos En el ocho ecuatoriano Te lo digo yo Y para que lo gocen Las chicas de los grupos cuadrados ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chala, chala, chala, chala! La Suprema Estación La Suprema Estación La Radio Oficial De las Fiestas de Cuenca ¡Eh, eh, eh, eh! La Suprema Estación